hola hola a todos los suscriptores del canal chiquillos aquí andamos nuevamente vamos a hacer una cacería con mi compadre Biduco Álvaro Orillana encontré vos mi compadre aquí los vallaron Coto exclusivamente que se consiguió para Tortoreo San Jair algunas palabras compadre en este momento nada no lo dio una vuelta y estuvo bueno ahora vamos por la regresado Marcel Aldana creo que andaba haciendo patear el otro día así que vamos a darle un ultimato que si hace patear de nuevo con los conejos la vamos a hallar a manejar o foquear ya que andamos mi compadre Ricardo Gutiérrez foqueador estrella o no falla aquí venimos a picar Biduco mi compadre Biduco dice que andan apilado así que vamos a ver si caen nuevos conejitos nos andamos buscando carnes y la idea es pasarla bien un rato y una casería un poco de deporte así que nos vamos a dejar con el vídeo chiquillos suscríbanse al canal denle me gusta compartan y comenten ya chiquillos saludos a todos y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lostoy rejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Así from the channel! ¡ over time es letal oye todo cojo le echa la culpa al empleado vale 25 maquina que pasa marcial m25 casi miren la taca buena tiro bueno a donde lo sacaste oye Antonio oye el cabro estoy tirando mejor que todo casaste mi cabro no esta ahi por esta ahi y ahi para dar planta cabro ahi cayo uno a este lado bitoco a su lado buena buena el primero del buenas ricardo hasta y aca yo no se que era bitoco primero si mira el conejo mando 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 pica ajo pica ajo hay dos libras cuidado 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 vamos vamos jajajaja jajajaja jajaja 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 este es el ojo biórico este para adelante allá pasó este lo quiere pelear con la mano no. No es para eso Oh, que buena, ahí. Espira, cabrón, espira. Buena, vidugo, cabrón. Buenca la viduga, cabrón. Pura de Siruca, perro. Buena, el segundo conejo. El quinto. Quinto, quinto. Se empotó para tu cerca. Ahí se va a salir, ¿no? Pura de Siruca. Buena, Marcial, buen. Muy grande aquí, buen. Varios, por suelo. Cuidado, pideuco. Ahora, la Siruca. Oh, pica hasta arriba, Marcial. Pica hasta arriba. Ahí le pegaron. Otro, otro. Oh, más abajo, buen. Cuidado. Cuidado, firme. Ahí, hermano. Ahí está. Ya, el amigo, el amigo. No, el amigo. Ya, ya saliste. No. Me tiraron tres balas en la oreja. No se mueve, no se mueve. Ah, puede ser. Adelante. Ya, Marcial con rifle. Cuidado, pideuco. Cuidado, pideuco. Oh, letal. Bueno, tiro. Ya está jugando hasta acá. Sí, sí. Andan dos, Juan. Ahí andan dos arriba. Ya. Se escondió, se escondió. A la izquierda, ahí los cabros. Mira, hay dos arriba. Afuera, afuera. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ya. Vamos arriba. Pontele bien, no. Ya, los rifles, la bala. Apuera, mírenos. Buena. Buena. ¿Cayó o no? Sí, sí. Ya, ahí sí. Ahí sí. Oh, le ha saltado la correa. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No, lo mejor de la noche, compadre. El perro. Bueno, como se llama? Piduco, tirale. Tira el piduco, tira el piduco. Tira el piduco, tira el piduco. Buena, piduco, buen. Ya, ya, ya. Apagate. Ponle ocho mierda, asegúralo. Ya. Ya. Ya, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Ahí no va. Mira, lo largaron. ¡Mira, guaa! ¡Dégalo! 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 Sin láser, sin láser el piduco. Ahí, ah, ah, allá. Ah, allá. Ah, allá. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja mira, mira, va a llegar el tiro el hombre mira, oye, se vino se vino acá vine, salió al camino ¡Mira! ¡Ala! ¡Mira! 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 Se juegue, se juegue ¡Que juegue! ¡Que fue el hombre! el hombre va para arriba va para allá tienes que irlo peinado después ya vámonos se ganó una cerveza se ganó una cerveza bueno la cerveza buena marcial primero el marcial primero no el perro se baja el tiro apenas paramos bueno buena 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 pero arriba paso 8 más arriba lo que es antes el hombre se va a dejar el tiro anda lleno van a poner unos tirones anda bien el amigo no me lo va a sacar muy bien no ahí está no ahí está bueno no creo que nada no creo que nada bueno bueno el perro bueno buena marcial con la mejor contestación mira maca maca ahí ahí está ahí está ahí está miren muy bien bueno bueno de San Ramón San Ramón de TAPARI vamos a contratar para acá jajaja vuvuz 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 Gracias por ver el video.